¿Qué tal amigos de Benevisión? El día de hoy nos encontramos en el Estadio Corregidora, partido correspondiente a la jornada número 2 del Torneo Apertura 2017. Los Gallos Blancos de Querétaro se enfrentan ante los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A continuación te presentamos las imágenes más importantes del partido. Luego del triunfo obtenido la jornada pasada ante el Club América, los Gallos Blancos de Querétaro recibieron en su cancha al recién ascendido Lobos Buap, que venía de empatar la jornada pasada con el Santos Laguna. El partido se desarrolló desde el inicio principalmente en la media cancha. Ambos equipos, en un constante ir y venir, buscaban llegar al arco rival con intenciones de abrir el marcador. Y no fue, sino hasta el minuto 27, que Julián Quiñones con un cabezazo marcó el 1-0 en favor de los Lobos, que sorprendían y dejaban inmóvil a toda la afición queretana. La respuesta de los dirigidos por Jaime Lozano no se hizo esperar, pues antes de terminar el primer tiempo, Querétaro intentó nivelar por todos los medios posibles, generando únicamente aproximaciones que no pudieron concretar. Para el segundo tiempo, los Lobos se dieron más sólidos en la defensa, mientras que los Gallos salieron con todo para tratar de recuperar el marcador. Sin embargo, en el minuto 59, Francisco El Maza Rodríguez anotó el segundo tanto para la jauría, y de paso, rompió su sequía de gol de 1,449 días sin anotar. En el minuto 66, Juan Carlos Medina marcó el tercero de la tarde con un golazo de volea que anticipaba ya una tarde desastrosa para los de casa. Cuando el partido iba 3-0, Gallos pudo acortar distancias, pero Camilo Zambezo falló un penalti y ahogó el grito de gol en la cancha de la corregidora ante una afición que no podía creer lo que estaba sucediendo. La goleada de la tarde fue finiquitada por Diego Jiménez al minuto 64, aprovechando un contragolpe que lo dejó frente a frente a Tiago Volpi, que nada pudo hacer para evitar el cuarto gol del visitante. De esta manera, el equipo Benjamín de la Liga MX, los Lobos Buap, vienen a la cancha de Querétaro y se llevan los tres puntos clavándole cuatro goles por cero a un Querétaro que el día de hoy definitivamente no fue su tarde. Informó desde la ciudad de Querétaro para ver a visión con imágenes de Rocío Robledo, Jesús Robledo.